¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy día voy a pintar este bosque. Espero que les guste. Empezamos combinando el tono ocre con el blanco para pintar un fondo como un cielo cálido. Después de haber colocado el tono claro en el centro, con un ocre puro difuminamos en los extremos. Complementamos con un poco de gris para simular el fondo de los árboles. Recuerden que para crear el tono gris mezclamos el tono blanco con un poco de negro. Marcamos el camino con el mismo tono gris matizándolo con el tono claro del cielo. Preparamos un color verde oscuro con el azul, amarillo y un toque de negro. Con pequeñas pinceladas damos fondo a la vegetación. Mientras nos acercamos al cielo aclaramos el tono para dar efecto de profundidad. Hacemos el mismo proceso en el extremo izquierdo. Música Resaltamos un poco más el fondo de los árboles. Música Ahora aplicamos un verde más oscuro para dar efecto de cercanía a la vegetación. Música Utilizamos un poco de color negro para difuminar la parte inferior del cuadro. Música Este mismo proceso lo repetimos en el lado izquierdo. Música A continuación combinamos los tonos rojo, ocre y negro para dibujar los troncos y ramas de los árboles. Música No necesitas tener un buen pulso para trazar la forma de los árboles. Mientras más irregular, más real se verá. Música Música Con un poco de negro damos sombra del lado derecho de los troncos. Música Música Complementamos el paisaje con más árboles. Música 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 Con el mismo tono de los troncos dibujamos la puerta de madera y su cerca. Música 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 Aclaramos el tono café con un poco de blanco y damos fondo a las hojas de los árboles. Música 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 Seguimos dando follaje a los árboles, intercalando el verde con el ocre. Música Música Damos forma de arbustos agregando flores. Música 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 Podemos pintarlas haciendo puntos del color de tu preferencia. Música 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 Damos detalles de luz en los filos de la puerta, utilizando un tono blanco, mezclando con un poquito de ocre. Música 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 Para finalizar, no olvides firmar tu obra. Música 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 Espero que les haya gustado la pintura del bosque. Música 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 Música